La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. Martes 3 de octubre de 2023. Memoria libre de San Francisco de Borja, presbítero, común de santos pastores. Tomado de salterio correspondiente al martes de la segunda semana, edición española. Francisco de Borja nació en Gandía, Valencia, en el año 1510. Gran privado del emperador Carlos V y caballerizo de la emperatriz Isabel, vivió de manera ejemplar en palacio. La vista del cadáver de la emperatriz lo impulsó a despreciar las vanidades de la corte. Fue virrey de Cataluña y duque de Gandía. Después de la muerte de su esposa en el año 1546, que acabó de desligarlo del mundo, entró en la compañía de Jesús, de la que llegó a ser superior general. Se distinguió sobre todo por su profunda humildad. Dio gran impulso a las misiones. Murió en Roma el 1 de octubre de 1572. Fue canonizado en el año 1671. San Francisco de Borja, ruega por nosotros y por el mundo entero. Vísperas. Oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Cantemos al Señor con alegría. Unidos a la voz del Pastor Santo. Demos gracias a Dios, que es luz y guía. Solícito Pastor de su rebaño. Es su voz y su amor el que nos llama. En la voz del Pastor que él ha elegido. Es su amor infinito el que nos ama. En la entrega y amor de este otro Cristo. Conociendo en la fe su fiel presencia. Hambrientos de verdad y luz divina. Sigamos al Pastor que es providencia. De pastos abundantes que son vida. Apacienta, Señor, guarda a tus hijos. Manda siempre a tu mies trabajadores. Cada aurora a la puerta del aprisco. Nos aguarde el amor de tus pastores. Amén. No podéis servir a Dios y al dinero. Antífona del Salmo 48. Primera estrofa. Oíd esto todas las naciones. Escuchadlo, habitantes del orbe. Plebeyos y nobles. Ricos y pobres. Mi boca hablará sabiamente y serán muy sensatas mis reflexiones. Prestaré oído al proverbio y propondré mi problema al son de la cítara. ¿Por qué habré de temer los días aciagos cuando me cerquen y acechen los malvados que gofían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas, si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate? Es tan caro el rescate de la vida, que nunca les bastará para vivir perpetuamente, sin bajar a la fosa. Mirad, los sabios mueren, lo mismo que perecen los ignorantes y necios, y legan sus riquezas a extraños. El sepulcro es su morada perpetua, y su casa de edad en edad, aunque hayan dado nombre a países. El hombre no perdura en la opulencia, sino que perece como los animales. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No podéis servir a Dios y al dinero. Atesorad tesoros en el cielo, dice el Señor. Antífona del Salmo 48 Segunda estrofa Este es el camino de los confiados, el destino de los hombres satisfechos. Son un rebaño para el abismo, la muerte es su pastor. Y bajan derechos a la tumba, se desvanece su figura, y el abismo es su casa. Pero a mí, Dios me salva, me saca de las garras del abismo, y me lleva consigo. No te preocupes si se enriquece un hombre, y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera, no se llevará nada. Su fasto no bajará con él. Aunque en vida se felicitaba, ponderan lo bien que lo pasas. Irá a reunirse con sus antepasados, que no verán nunca la luz. El hombre rico e inconsciente es como un animal que perece. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Atesorad tesoros en el cielo, dice el Señor. Digno es el Cordero degollado de recibir el honor y la gloria. Antífona del Cántico del Libro del Apocalipsis, capítulo 4. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú has creado el universo. Porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Porque fuiste degollado, y con tu sangre compraste para Dios, hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos, para nuestro Dios, un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digno es el Cordero degollado de recibir el honor y la gloria. Lectura breve, de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. A los presbíteros en esa comunidad, yo presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo, y partícipe de la gloria que va a manifestarse, os exhorto. Sed pastores del rebaño de Dios, que tenéis a vuestro cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con generosidad. No como déspota sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el Supremo Pastor, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. El que entregó su vida por sus hermanos. El que ora mucho por su pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Este es el criado fiel y solícito, a quien el Señor ha puesto al frente de su servidumbre, para que le reparta la ración a sus horas. Antífona del cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa los oberios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este es el criado fiel y solícito, a quien el Señor ha puesto al frente de su servidumbre, para que les reparta la ración a sus horas. Pereces, glorifiquemos a Cristo constituido pontífice, a favor de los hombres, en lo que se refiere a Dios, y supliquemosle humildemente diciendo, Salva a tu pueblo, Señor. Tú que por miedo de pastores santos y eximios, has hecho resplandecer de modo admirable a tu iglesia, haz que los cristianos se alegren siempre de ese resplandor. Salva a tu pueblo, Señor. Tú que cuando los santos pastores te suplicaban, como Moisés, perdonaste los pecados del pueblo, santifica por su intercesión a tu iglesia con una purificación continua. Salva a tu pueblo, Señor. Tú que en medio de los fieles consagraste a los santos pastores y por tu espíritu los dirigiste, llena del Espíritu Santo a todos los que rigen a tu pueblo. Salva a tu pueblo, Señor. Tú que fuiste el lote y la heredad de los santos pastores, no permitas que ninguno de los que fueron adquiridos por tu sangre, esté alejado de ti. Salva a tu pueblo, Señor. Tú que por medio de los pastores de la iglesia das la vida eterna a tus ovejas para que nadie las arrebate de tu mano, salva a los difuntos por quienes entregaste tu vida. Salva a tu pueblo, Señor. Señor, se pueden añadir algunas intenciones libres. Salva a tu pueblo, Señor. Unidos fraternalmente como hermanos de una misma familia, invoquemos al Padre común de todos. Padre nuestro Padre, etne nos inducas intentationem, sed liberanos a malo. Oremos. Señor y Dios nuestro, que nos mandas valorar los bienes de este mundo según el criterio de tu ley, al celebrar la fiesta de San Francisco de Borja, tu siervo fiel cumplidor, enséñanos a comprender que nada hay en el mundo comparable a la alegría de gastar la vida en tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.